A continuación, seguiría mi colega Edgar Solares. Él nos va a presentar la app de MyLot, la biblioteca en la punta de tus dedos. Su objetivo es dar acceso a la biblioteca digital por medio de dispositivos móviles y potenciar el uso de los recursos electrónicos. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí se me escucha, Xochitl, ahí? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradezco enormemente su presencia en este webinar. Mi nombre es Edgar Solares y voy a presentarles una herramienta que va de la mano con todo lo que hemos venido conversando en esta sesión. Esta herramienta es una app que se llama MyLot. Bueno, actualmente casi el 90% de todo lo que realizamos en el día a día está respaldado por tecnología, por lo que los dispositivos móviles han curado una gran importancia en nuestra vida y con ello se han llegado las apps mismas que nos ayudan a tener cualquier servicio a la mano sin necesidad de salir de casa, como qué tipo de servicios, banca electrónica, servicio de alimentos a domicilio, servicio de taxis vía una aplicación, etc. Sin embargo, se prevé incluso ya que para finales de este 2020 se realizarán cerca de 400 millones de descargas de aplicaciones de las más de 2 millones de aplicaciones que existen para dispositivos móviles. Por lo tanto, la biblioteca digital se ve la necesidad de evolucionar este tipo de herramientas con el objetivo de acercar las colecciones a los usuarios. Para todo este contexto es que nace MyLoft como una app que nos permite potencializar el uso de los recursos electrónicos. ¿Y por qué digo que nos permite potencializarlos? Porque al ser una app nos brinda la oportunidad de ser manejada de manera intuitiva por cualquier persona. Hoy día incluso las bibliotecas invierten bastantes horas en el proceso de capacitación para que los usuarios sepan usar los recursos electrónicos. Sin embargo, así como no tenemos que capacitarnos para usar Facebook, Twitter, WhatsApp, de la misma manera MyLoft está diseñado para que pueda ser personalizado y usado por cualquier usuario sin que tenga que pasar por largas horas de capacitación. Un común denominador en casi todas las apps es que deben descargarse directamente a las tiendas virtuales como Play Store o App Store. Una vez que se realiza esta descarga, solo necesita pasar por un proceso de validación y las siguientes ocasiones con solo dar un clic estaremos dentro de ella. Para mostrarles cómo funciona MyLoft, les voy a mostrar la pantalla de mi celular y bueno, espero ser bastante claro con lo que les explica. Perfecto. Ya estoy ahorita yendo de mi pantalla. Estoy dentro de este celular. Voy a ingresar directamente a la tienda App Store para mostrarles cómo buscar incluso MyLoft. MyLoft está dentro de estas mismas tiendas, tanto de Play Store como de App Store. Voy a poner la palabra MyLoft. Aquí aparece ya la opción para poder descargarla. Yo como ya la tengo previamente descargada, solamente me dice abrir. Le voy a dar un clic en abrir y voy a ir directamente a la aplicación. Cuando yo tengo descargada ya la aplicación, incluso yo la veo aquí, la visualizo en mi pantalla. En la parte inferior del lado izquierdo. Y bueno, les decía, le doy un clic y automático estoy dentro de la aplicación. En la parte superior de esta aplicación viene una parte de personalización directamente para la institución. No, es decir, en lugar de tener esa imagen de libros, podríamos poner una imagen institucional. Tal vez una imagen representativa de la universidad, de la institución o de la misma biblioteca. Al centro hay un logo de MyLoft. También se podría reemplazar por un logotipo institucional. Y bueno, en la parte inferior vienen cuatro opciones. Una que dice inicio, que nos va a estar permitiendo regresar siempre al inicio, a esta página inicial de la aplicación. Hay otra parte que se llama recursos electrónicos. Otra que se llama colecciones. Y otra que es el tema de configuración. Abajo del gráfico de los libros está una caja de búsqueda. Y en esa caja de búsqueda lo que nos va a permitir es ir directamente a hacer búsqueda dentro de todos los recursos electrónicos que tiene suscritos la institución. En el combo que se encuentra del lado izquierdo, podríamos integrar incluso aquí un metabuscador o algún descubridor con el cual ya cuente la biblioteca digital los más representativos que existen en el mercado. O si no se cuenta con un metabuscador, bueno, lo que podemos integrar es directamente la caja de búsqueda de Google o uno de Google Scholar. Del lado derecho viene un micrófono para hacer búsquedas por voz también. Y abajo hay una opción que dice la biblioteca recomienda. En la biblioteca recomienda lo que hacemos es dejar aquí unos bookmarks o unos marcadores disponibles para la biblioteca para que pueda integrar algunos elementos básicos o fijos para todos los usuarios. En este caso yo tengo unos que se encargan Springer y Wikipedia, pero aquí lo que recomendamos nosotros es que se coloque la página de la biblioteca, la página de la universidad, perdón, o de la institución. Dos, el opack de la biblioteca. Y tres, tal vez algún repositorio institucional que tenga. Luego la parte de abajo viene el tema de marcadores. Y este también sigue siendo bookmarks, pero aquí ya puede manipularlos el usuario. Yo tengo aquí previamente cargados algunos CNN Noticias, algo para ver el clima, las noticias de la Universal y de la League. Y esto va a ir en función de las necesidades de cada usuario. Aquí es un tema de personalización ya de cada usuario. Y aquí es donde ya entramos en ese tema en el cual lo que yo tenga como configuración en mi app no necesariamente tiene que tener algún colega o algún compañero de carrera. Aquí va a ir más por las necesidades de información de cada uno de ellos. Yo en este caso tengo CNN Noticias porque todos los días al despertar, en lugar de entrar directamente al tema de buscar esta página, voy directamente aquí a My Loft, le doy un clic en CNN Noticias y en automático ingreso para ver las noticias y lo que está pasando a nivel mundial y lo que está pasando a nivel nacional. Y tal vez también lo que me gusta es consultar todos los días cómo va a estar el clima en el día. Voy directamente al himno de clima y en automático puedo visualizar directamente cómo va a estar el clima el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Puedo ver la parte de noticias, etcétera. Entonces aquí lo que nos permite es que el usuario puede ir cargando los Google Parks. Va a tener siete espacios para poderlos utilizar y cargar de acuerdo a sus necesidades de información. Tal vez alguien quiere cargar el Banco de Información Económica del INEGI, quiere tal vez también el Banco de Información Económica del Banco de México. Y esto lo que nos permite justamente es ir integrando este tipo de información especializada y que es de Open Access para cualquier usuario. Yo para agregarlo solamente le tengo que dar un clic en el signo más. En este caso voy a poner, por ejemplo, Monterrey. Me aparecerá algo de información de Monterrey. Si se dan cuenta estoy navegando directamente en Google. Voy a darle clic en alguna página. En este de el Excelsior. Milenium mejor. Estoy en Milenium. En la parte inferior del lado izquierdo me va a permitir agregar esta página como un Bookmark. Con solo darle un clic en el listón negro me dice marcar este enlace. Lo marco y en automático una vez que lo marco me dice ese enlace fue marcado. Yo cierro la aplicación con la X que se encuentra en la parte superior. Y ya tengo el ícono de Milenium cargado en esta parte. Para poder eliminarlos yo con solo posicionarme dos segundos sobre cada uno de los íconos. Se marcan y darle un clic en la parte de la X lo puedo eliminar. Y yo puedo eliminar tantas veces como para mí sea necesario y agregar tantas como para mí sea necesario. Es totalmente configurable esta parte de My Loft. Luego en la parte de abajo vienen todos los artículos que he venido descargando. Y se verán apuntamente todos los últimos que he venido descargando. Luego en el siguiente ícono después de inicio viene la parte de recursos electrónicos. Y aquí es donde tenemos ya todos los recursos que tiene suscritos la institución. Todo lo que tengo en mi biblioteca digital lo voy a tener cargado también aquí en mi aplicación de My Loft. Me aparecen de entrada los favoritos que yo los marqué previamente como favoritos. Porque tal vez tengo 60 suscripciones dentro de mi biblioteca digital. Pero para mí de uso normal solamente tengo tres. En este caso yo seleccioné American Chemical, Biomed y Digitalia Public Libraries. Esto lo podemos seleccionar para que mis buscas ya sean específicas sobre esto. Y siempre lo tenga disponible a primera mano. En el combo que se encuentra en la parte superior izquierda, yo cuando le doy un clic me dice, bueno, tú dentro de tu biblioteca digital tienes bases de datos, tienes revistas electrónicas y tienes libros electrónicos. Si yo le doy un clic en la parte de bases de datos, en automático me va a desplegar todo lo que yo tenga como suscripción dentro de mi biblioteca digital. Y aquí ya puedo ir directamente a consultar a cada una de ellas. Por ejemplo, yo le doy aquí a la American Chemical y ya puedo hacer una búsqueda directamente dentro de la base de datos. Y estaré navegando dentro del portal del editor y lo voy a poder estar visualizando de esta manera. Para cerrarla solamente le doy un clic en X y en automático me regreso. Sin embargo, lo que les decía, yo puedo marcar estas como favoritas. Yo ya tenía tres previamente seleccionadas. ¿Cómo los hago favoritos? Simplemente con darle un clic en la estrellita que se encuentra abajo de cada nombre de base de datos, en automático, yo ya los puedo integrar a la parte de favoritos. Y cuando yo ingrese, va a entrar primero con mis favoritos y tendré solamente las que yo selecciono como favoritos. Luego viene el tema de revistas electrónicas. Aquí a veces se desplegarán todas las inscripciones que yo tenga como revistas electrónicas dentro de mi biblioteca digital. Al igual que el tema de los libros electrónicos. Aquí yo tengo los libros electrónicos y todo lo que nosotros podamos descargar será en virtud del convenio que tengan con las editoriales. Si la editorial nos permite descargar el libro electrónico directamente a nuestro dispositivo, podremos descargarlo. Si solamente nos permite visualizarlo, solamente podemos visualizarlo. Lo que es MyLoft es un visor directo de todos los recursos electrónicos que tenemos dentro de nuestra biblioteca digital. Este es el tema ya directo dentro de las bases de datos, de todo lo que tenemos como suscripción. También se pueden agregar recursos de open access. Eso ya se va evaluando dependiendo de lo que tienen directamente ustedes cargados dentro de su biblioteca digital. Luego viene otro ícono en el cual se llama colecciones. Y esta parte de colecciones, tengo toda la información que yo he venido descargando dentro de MyLoft. Sin embargo, cuando llegamos a un número muy importante de descargas, ahí lo que podría pasarnos es que tenemos una gran, gran, gran información, pero sin ninguna estructura y sin ningún orden. Para esto, lo que hace MyLoft es crear esta carpeta que se llama colección general. Y lo que nos permite es, en el combo derecha, izquierda, en la parte superior izquierda, le doy un clic y aquí me aparece una serie de carpetas. Y yo puedo crear tantas carpetas como para mí sean necesarios. La forma de hacerlo es, simplemente le doy un clic en el signo más. Voy a poner webinar. Webinar, le pongo guardar y en automático creé la carpeta de webinar. Cuando yo le doy un clic en webinar, simplemente no me aparece nada porque la acabo de crear. Me voy nuevamente a colección general y yo podría mandar este artículo que se llama Human Cell directamente a esta carpeta. Otra cosa importante es que también puedo marcar como favoritos algunos artículos para que cuando yo ingrese, se vayan directamente a sus favoritos. Por ejemplo, voy a marcar primero como favorito este de Human Cell. Lo marqué con la estrellita que también se encuentra abajo del título del artículo. Si me voy a la parte del combo nuevamente y me voy a los artículos favoritos, aquí me va a aparecer ya el de Human Cell porque ya lo marqué como un favorito. Voy a regresarme nuevamente a colección general. Y una forma de trasladar este artículo a una de mis carpetas, hay tres puntitos al lado de la estrella. Doy un clic en los puntitos. Aquí me permite compartirlo, ¿sí? Puedo compartirlo con otros amigos a través de la aplicación. Lo que yo sería poderle enviar amigos. Pondría el correo electrónico de algún colega y en automático le estoy compartiendo un artículo porque sé que va a ser de interés para él. Cierro y una vez que lo compartí, le aparecerá en la parte de compartir. Otra de las cosas que nos permite es editar el título. Yo puedo editar el título, cambiarle el nombre para que lo pueda identificar de una manera más rápida de acuerdo a mis necesidades. Otra cosa que nos permite hacer es crear etiquetas, algunos temas para identificarlo o lo puedo mover a alguna carpeta o incluso eliminarlo. Para moverlo, le doy un clic en mover. Selecciono la carpeta a la cual lo quiero mover. Le voy a seleccionar la de webinar. Le pongo un clic en la palomita superior del lado derecho. Y en automático mandé ese artículo a la carpeta de webinar. Le doy un clic ahora en la carpeta de webinar y ahí estará integrado ya el artículo que moví para allá. Y esa es la forma en que ahora vamos a tener estructurada toda la información que vamos descargando. Entonces, para ir como aterrizando, tenemos la página, la parte inicial de la aplicación. Tenemos toda la parte de recursos electrónicos que tiene la institución. Y tenemos una parte en la cual vamos a poder tener estructurada todos estos artículos. Algo importante que tiene MyLoft es que una vez que descargamos el artículo bajo una versión HTML, se guarda nuestra nube y podemos tener tantos artículos como para nosotros sea necesario. Pero algo más interesante es que una vez que lo descargué, si no tengo conexión de internet para poderlo visualizar, esto lo podemos ver offline. Es decir, no necesariamente tenemos que tener internet para poderlo visualizar. Por ejemplo, yo cuando ya tengo descargado este artículo, cuando doy un clic para visualizarlo, en automático lo que hace es presentarme el texto completo del artículo. Y quita toda la parte gráfica del editor. Este es un artículo que yo descargué directamente de la América Chemical, pero cuando yo lo visualizo, dentro de mi reader que tengo integrado en la aplicación de MyLoft, entonces ya me lo presenta de esta manera. Entonces, quita toda la parte gráfica y solamente en caso de que las imágenes que vengan integradas sean parte importante del artículo, se mantienen. Si no, prácticamente quita toda la parte gráfica y lo deja como el puro texto. Algo que también sucede con esto dentro de este reader y que es bien importante es que cuando le damos un clic en los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha, nos dice, bueno, este artículo tienes otras opciones para poderlo visualizar. Tal vez a mí no me gusta el color tenue que viene integrado dentro de este visor y lo puedo cambiar a un blanco, porque tal vez para mí es mejor verlo en una tonalidad blanca. O tal vez el blanco para mí lastima mucho la vista y prefiero tener un fondo negro, puedo cambiarlo a un fondo negro. Tal vez el tamaño de la letra no me ayuda mucho para leerlo. Entonces puedo cambiar el tamaño de la letra y aumentarlo de acuerdo a lo que para mí es necesario. La puedo disminuir también y es la manera en que lo puedo ir visualizando. Algo también interesante es que yo puedo abrir este mismo artículo desde la página del editor. Es decir, si yo quiero ver cómo se visualiza directamente, porque tal vez en este momento si tengo internet y me interesa ver cómo se visualiza, le doy un clic en abrir el navegador y en automático va a abrir el artículo tal cual se encuentra directamente en mi base de datos. Y para cerrarlo, simplemente le doy un clic en like y nuevamente regresa a mi artículo que ya tengo previamente cargado en mi teléfono. Otra cosa importante es que viene con un tema para poder resaltar texto. Si yo selecciono el texto y selecciono la parte de hide, puedo marcar todo ese texto. Este mismo texto que tengo seleccionado lo puedo compartir con alguien. Lo puedo compartir vía cualquier aplicación que yo tengo directamente en mi teléfono. Tengo la parte de WhatsApp, Facebook, mensaje de texto, correo electrónico. Entonces, prácticamente lo puedo compartir en el artículo completo o partes de este artículo que sé que van a ser importantes para alguien. Otra cosa es, puedo escuchar este mismo artículo con mis audífonos. Es decir, que tal vez yo me estoy trasladando de un lugar a otro. Tengo que tener el contexto del artículo antes de llegar a ese lugar, pero no tengo tiempo de tenerme a leerlo. Entonces, lo que hago es poner el artículo, conecto mis audífonos, le pongo escuchar y en automático tengo una lectura por voz que estoy escuchando directamente vía audífonos. Desde esta misma aplicación puedo agregar etiquetas, como les decía, y puedo eliminar el artículo en caso que para mí ya no sea de utilidad. Este es el eReader que tenemos integrado directamente a MyLoft. Y por último tenemos el tema de configuraciones. En configuraciones prácticamente es como cualquier configuración que viene en cualquier app. Viene información general de nosotros, de la institución, nuestro nombre completo, correo electrónico, etc. Pero algo importante que viene en este tema, en esta parte de la aplicación, es la parte amarilla donde dice solicitudes de servicio. Y en este tema de solicitudes de servicio, hay dos cosas importantes. Una, en la cual podemos nosotros hacer una solicitud de algún artículo directamente a nuestra biblioteca. Es decir, hay un artículo que yo no he podido localizar y que para mí es importante para mi investigación o para un trabajo que necesito entregar y que no está disponible dentro de mi biblioteca. Pues tal vez a través de los convenios que tenga la biblioteca pueda adquirirlo. Entonces lo que hace el usuario es desde aquí hacerle la petición, autor, título, la revista, etc. Le pone enviar, le llega la solicitud al bibliotecario y ellos pueden conseguírselo, ¿sí? Luego también pueden hacer sugerencias de compra, ¿sí? Tal vez porque hay una base de datos que consideren que es importante para alguna carrera en específico. Le sugieren qué tipo de recurso es, si es una revista, si no va a ser un libro electrónico. Hacer esa sugerencia, dejar su teléfono para que les vayan comentando y, bueno, le mandan la información directamente a la biblioteca y ellos determinan si es viable la compra o no es viable, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos toda esta parte, lo último lo que voy a regresar nuevamente al ícono de inicio, hay un tema que omití comentar y es un tema de alertas. Aquí en alertas, cuando yo comparto un artículo con algún colega, como les había mostrado, cuando se comparte con amigos, aquí donde dice compartido, aquí me aparecerían todos los artículos que alguien me quiere compartir para poderlos visualizar de manera directa. Y hay otra parte que se llama alertas. Y aquí en alertas, esto es algo bien importante para el tema de bibliotecas porque se pueden generar tres niveles de alertas. Una que es de la manera masiva, otra que es por grupos, facultades o categorías y uno más que es de manera personalizada. Y tal vez yo quiero lanzar una alerta masiva en la cual indico que a partir del 1 de octubre regresamos a actividades dentro de la biblioteca y que, bueno, va a estar a un horario disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por decirlo, es una alerta masiva que es de interés para todos y lo hacemos vía esta misma aplicación, ¿sí? Obviamente desde un panel de administrador. Si yo quiero evaluar una base de datos, tal vez de ingeniería, y sé que es de interés solamente para la carrera de ingeniería, lo que hago es crear esta categoría y les mando una alerta exclusivamente al grupo de ingeniería. Les digo, por favor, devolvamos esta base de datos para ver si es viable la adquisición dentro de nuestra biblioteca. Y esa es una alerta que solo estaría recibiendo este grupo de la Facultad de Ingeniería. Y tal vez tengo alguien, un usuario que no me ha devuelto un libro aún ahora que ya regresamos a actividades y necesito mandarle una alerta en específico a ese usuario. Entonces, puedo hacer una alerta individual e indicarle que es necesario que pase la biblioteca a hacer el trámite de devolución del libro que todavía tiene pendiente de entrega. Entonces, tenemos estos tres niveles de alertas. En general, esta es la aplicación. Cuenta realmente, si se dan cuenta, es una forma muy fácil de manejarla. Podemos crear este tema de personalización de acuerdo a los sistemas de interés. Podemos descargar los artículos de acuerdo a nuestras necesidades de información. Y bueno, es 100% institucional en el momento en que empezamos a ya darle la identidad de nuestra institución. Entonces, esto es lo que queríamos presentarles. Yo agradezco enormemente todas las preguntas que surjan al respecto de esta aplicación. Sin duda estaremos contestando si quieren colocar un correo electrónico dentro del chat. Y con gusto estaremos atendiendo todas sus dudas. Muchas gracias a todos y continuamos.